Metal Gear Acid es una de esas entregas raras pero curiosas dentro de la saga de Hideo Kojima. Un juego en el que el japonés no estuvo involucrado. Kojima quería que su equipo fuera totalmente libre y adaptara la esencia de Metal Gear a la consola portátil PSP. Desarrollaron un sistema revolucionario de cartas donde cada acción requiere utilizarlas, incluso las más básicas como caminar o disparar, y una de las historias más complejas de explicar. Este vídeo de verdad va a ser un verdadero reto porque creo que su historia oscura y violenta os va a gustar mucho. Así que hoy os traigo el análisis de Metal Gear Acid aquí, en Power Games. Para comprender bien este juego tenemos que ir a las palabras de su director, Shinta Nojiri, que recibió el encargo por parte de Kojima para tener otro juego en el mercado al mismo tiempo que Metal Gear Solid 3. En una entrevista a Eurogamer aseguró que el mismo Kojima les animó a tomar un acercamiento diferente de la saga, así que ellos mismos propusieron el sistema de cartas. Y no solo eso, tanto el guión como la historia de este juego fueron desarrollados con total libertad. Esa atmósfera oscura, las muñecas que hablan, el secuestro del avión, tuvo también involucrado a un guionista ya mencionado en el canal, Tomokazu Fukushima, el guionista de nuestro querido Ghost Babel de Game Boy Color. Metal Gear Acid tenía un tono oscuro que lo diferenciaba de la saga, tanto en escenarios como en historia, y no fue Kojima el responsable de este juego. Pese a lo que siempre ocurre que plantan a Kojima en la primera página de las guías, los manuales, en este caso de la guía de cartas que venía con el juego en PSP dentro de la caja, aquí Kojima lo vemos posando para la foto demostrando que este juego tiene su supervisión, tiene su sello de calidad y lo plantan con la foto aquí para que lo tengamos claro. De hecho aquí Kojima dice que Metal Gear Acid fue desarrollado por la nueva generación de creadores de juegos de Kojima Productions. También aparece aquí abajo el director Shinta Nojiri que nos invita a disfrutar de este nuevo concepto de juego. Pero ¿cómo fue el desarrollo de Metal Gear Acid? Quiero investigar un poco en el archivo a ver qué encontramos. Nos vamos a la revista Game Developer de mayo de 2006, donde Shinta Nojiri, el director, aseguró que el primer Metal Gear Acid fue lanzado estratégicamente a la vez que la consola PSP en Japón. Metal Gear Acid fue también una jugada de mercado. Es un tipo muy sincero, Shinta Nojiri. Dice en la entrevista que cuando empezó en Konami, estuvo involucrado en Police Notes y el mismo Kojima no tenía una buena impresión de él. Dice literalmente que Hideo pensaba que Nojiri era un hombre muy aburrido porque siempre era muy estricto con la organización y los plazos de entrega de los trabajos. De hecho Shinta Nojiri, el director, pone un ejemplo muy claro con este juego. Dice que le ordenó a los diseñadores en Metal Gear Acid que tenían que entregar en tan solo una semana cada uno de los personajes del juego. No podrían retrasarse porque si no eso afectaría a toda la estructura de trabajo. Esta forma de pensar se aplica al mismo juego porque dice que estaba obsesionado con reducir los tiempos de carga y la optimización. Aunque cree que no muchos jugadores aprecian el esfuerzo que esto supone. Anteriormente no creo, pero creo que ahora tener tiempos de carga lentos en cualquier juego es un suplicio. Shinta Nojiri se adelantó un poco a su generación. Asegura ser consciente del feedback negativo que tuvo este juego y menciona elementos de gameplay concretos como el hecho de necesitar detener al personaje encima de un objeto para recogerlo en lugar de poder pasar por encima, que resultó algo molesto a los jugadores. Aunque la tibia recepción del público ante Metal Gear Acid no la culpa a estos detalles, sino que simplemente Acid no era un juego de acción como los demás de la saga y por eso ni llegaron a darle una oportunidad. Shinta Nojiri dice que se esforzó junto a Noriaki Okamura en tener claras las críticas también de la versión norteamericana de este juego, ya que los fans se quejaban de la calidad de la traducción de los textos. Se perdieron muchos matices en los personajes, también en la secuela. Así que conociendo las dificultades que tuvo el desarrollo de este juego, quiero ir todavía un poco más allá y descubrir dónde surgió el concepto de jugar con cartas de Metal Gear. Porque de esta saga es conocido que hubo cartas coleccionables, algún día hablaremos de ellas. Pero antes había planeado, según podemos ver en el Document of Metal Gear Solid 2, que se estaba desarrollando un juego de cartas sorprendentemente similar a las de Metal Gear Acid en una estructura de juego en casillas y rangos de acción, así como el coste limitado por turno, mecánicas que luego veríamos en Metal Gear Acid. Son solo conceptos, nunca llegaron a estar a la venta, pero es evidente que Metal Gear Acid rescató directamente este concepto olvidado de la saga y lo convirtió en un videojuego. La diferencia es que las que se vendieron no eran un juego en sí, eran simplemente coleccionables. Las que sí que formaban un juego para competir no llegaron nunca a lanzarse, solamente tenemos el boceto en ese Document of Metal Gear Solid 2. Shintano Jiri aseguró que se plantearon sacarlo en Nintendo DS, pero la mayor potencia gráfica de la PSP les ayudó a decidirse por la PlayStation Portable. Y aunque lamenta, con la vista atrás que la cámara no es perfecta o que el tutorial podría estar mejor explicado, es un acercamiento diferente a la saga Metal Gear y los fans sabrán apreciarlo. Así que vamos a entrar al juego, que sabéis que me gusta explicar bien el argumento y las mecánicas en este tipo de vídeos, los análisis, pero antes quiero explicaros de dónde viene este concepto de Acid tan curioso en el nombre de este juego. Para diferenciarlo de la saga, Nojiri dijo que el ácido disuelve el metal de Metal Gear Solid, así que es un término rupturista con el resto de juegos de acción en tiempo real. De hecho, Masahiro Hinami, productor del juego, dijo en la revista Electronic Gaming Monthly que era también un acrónimo para acompañar el título del juego como es habitual en la saga, donde cada letra significa una palabra. En este caso las cuatro letras de Acid forman Active Command Intelligence Duel, duelo de inteligencia con comandos activos. Igual por ejemplo que en Metal Gear Solid se añade Tactical Spionage Action, acción de espionaje táctico. Era una forma de introducir cómo era el gameplay, cómo era el juego también en el nombre del Metal Gear. Y ojo que hay un tercer significado de Acid que nos va a llevar directamente a la historia. Porque este ácido es una referencia al becuronio, un químico anestésico que utilizan para secuestrar el avión las muñecas diabólicas del principio del juego. Y aunque no sea un juego de Kojima, también tiene la inspiración de películas como Executive Decision de Kurt Russell, el actor que inspiró a Snake en Escape from New York. Todo siempre está conectado, no lo olvidéis. Y ahora sí, vamos al juego, que comienza con esa jerarquía de poder clásica de los Metal Gear, donde una gran mesa de diplomáticos toma las decisiones que repercutirán directamente en la misión. Y es que este Metal Gear, pese a no estar en la misma línea temporal de los demás, Solid Snake no es el mismo Snake que en el resto de la saga, ni tampoco el coronel Campbell, Roger es un personaje diferente, aunque parte de ideas similares y las adapta a su universo. Por lo que Metal Gear Acid no es canon, es un universo alternativo de Metal Gear. Pero su historia es muy buena y hay mucha gente que lo defiende, diciendo que es incluso de las mejores de la saga. Aquí, por ejemplo, los Patriots, esos líderes mundiales sin rostro, toman el nombre de Beagle, que son los que mandan, y aunque se revela literalmente en la última escena del juego quiénes son, para que lo entendáis mejor os revelo ya, que se trata de la diplomacia estadounidense, es decir, del presidente, el secretario general, el primer ministro y demás cargos en torno a la presidencia de Estados Unidos. Esa es la verdadera identidad de Beagle, los altos diplomáticos de Norteamérica. Por lo que Beagle, término que se refiere a una raza de perro, una referencia, obviamente, a Foxhound, se trata en realidad de un grupo de poder que hará todo lo posible por mantenerse, y lo más importante, la identidad de cada uno de los miembros que representan estas letras de la palabra Beagle, es una incógnita. Todos tienen seudónimos que forman esta palabra, como Bob, Edward, Arnold, Greg, Leone, y el último, el más importante para este juego, es Emilio. Porque Emilio, con la E, la última letra de Beagle, es la gran duda de este juego, la gran incógnita, el gran misterio, es saber la identidad de Emilio. Este grupo tan poderoso de Beagle es un conglomerado financiero que utiliza como fachada sus obras de desarrollo en países del tercer mundo, pero que en realidad se trata de una compañía armamentística que ha corrompido al gobierno de Estados Unidos por completo. Es un grupo tan malvado que no solamente son responsables de un plan, son responsables de tres planes malvados al mismo tiempo en este juego, lo que complica un poco la trama, pero os la quiero explicar. En primer lugar tenemos el proyecto Neotení, que busca dominar el control de las mentes del ser humano. Para ello, secuestraron a 130 niños con poderes especiales, al estilo del cuento del flautista de Amelín, y por eso los altos cargos de Beagle son conocidos como los seis buscadores de la Neotení, esa mente poderosa para dominar a la humanidad. Este proyecto fue obra de dos responsables, el doctor Fleming y el verdadero Emilio, y los niños se matarían unos a otros hasta que solo quedara uno, el llamado Neotení. Un concepto similar al de Paz Ortega, que tuvo que sobrevivir a un duelo a muerte contra el resto de candidatos a convertirse en la gran espía de Cypher en Peace Walker. Luego tenemos el plan Aqua, una droga potenciadora que se utilizó para aumentar las capacidades de los soldados enemigos, llamados tropas Aqua, y además para manipular la mente, ya que usaba a las fábricas de Beagle para suministrarse a la población esta droga mediante complementos alimenticios, maquillaje o incluso en las telas de los pijamas. Como veis, ambos proyectos están relacionados, necesitan la Neotení, la mente maestra, y luego una forma de canalizar y dominar las mentes del resto de la población con esta droga llamada Aqua. Y por último, el tercer plan tenemos, como no, un Metal Gear, llamado Kodok, mejor conocido como Pitágoras, y que siento decir que es de los Metal Gear que menos encaja en la historia. Metal Gear Acid ya habría sido interesante con el tema del control mental, pero bueno, su diseño está bastante guapo e inspiraría claramente las cápsulas de inteligente artificial que veríamos más adelante en Peace Walker. En conclusión, Beagle son el grupo de poder, los Patriots de este juego, y se han encontrado con el inesperado secuestro de un avión donde se encuentra el favorito a ser nuevo presidente de Estados Unidos. Este atentado descubriremos que va justo en contra de Beagle, pero ellos harán todo lo posible por aprovechar la situación y matar dos pájaros de un tiro, tanto los terroristas como la nueva oposición política a que sigan manteniendo el poder de Estados Unidos. Esto es importante tenerlo claro, el secuestro del avión no fue provocado por Beagle, los culpables fueron otros, pero ya que se encontraron con esto y vieron que el que podría arrebatar la presidencia del país estaba allí, hicieron todo lo posible por aprovechar este contexto. En el secuestro del avión se utiliza un ácido narcótico para dormir a los pasajeros, se coloca una bomba como amenaza y estas muñecas asesinan a víctimas inocentes mientras van marcando los cuerpos con unos números y convierten la historia en un gran misterio, porque estos números pueden ser reemplazados por las letras del orden del alfabeto que nos harán pensar quién es el responsable, quién está manipulando a estas muñecas. Por lo que ahí tenemos otro misterio del juego, que significan los números que graban las muñecas en los cuerpos de las víctimas. En este avión tenemos a personajes resaltados cuidadosamente en las cinemáticas. El senador asustado, a su asistenta que parece mantener la calma y no esconder nada, y al fondo una niña pequeña que viaja sola en este avión. El misterio es saber quién o cómo se están controlando las marionetas que están asesinando a los pasajeros del avión, incluso a las azafatas, al piloto y al copiloto de este vuelo. Qué casualidad que Lena, la asistenta del senador, justamente cuenta con una máscara de gas muy oportuna que puede librarle del narcótico para dormirla. Las reivindicaciones del secuestrador que usa estas marionetas son que Beagle libere al Metal Gear, llamado Proyecto Pitágoras. Por lo que el secuestrador no tiene intenciones militares detrás, no quiere el Metal Gear para utilizarlo en combate, lo quiere simplemente para que no lo tenga quien lo creó, que no lo tenga Beagle y así pueda debilitar su potencial. El secuestrador no quiere enfrentarse a Beagle, quiere debilitarlo. Y así pensamos quién puede querer ir en contra de Beagle en este vuelo, porque el senador parece demasiado asustado, la niña parece muy inocente y efectivamente ninguno de los dos será los responsables de los asesinatos, solo nos queda una candidata. Para recuperar al Metal Gear, el comandante Roger envía a Snake a una misión en solitario después de perder la comunicación con el anterior equipo de fuerzas especiales, de la que el soldado Tehlico es la única superviviente. Un recurso habitual en la saga, si no recordad a Kris Jenner en Metal Gear Ghostbubble o al mismo Gray Fox en Metal Gear DMX. El protagonista va porque el equipo anterior ha fracasado, y así es como justifican tener un acompañante en esta ocasión de la misión, porque podremos incluso manejarla en combate. Este Metal Gear tiene dos personajes jugables y uno es femenino, algo innovador en la saga. El contexto de Tehlico es que también odia a Beagle porque al intervenir en conflictos extranjeros asesinaron a su padre y la responsable sería la maestra del disfraz llamada La Clown, quien incluso se haría pasar por ella misma para confundir a Snake dentro del laboratorio. Afortunadamente, Snake cuenta con la ayuda por radio de una niña con poderes psíquicos llamada Alice, con su apariencia inocente y su muñeca de trapo nada sospechosa. En este juego nadie es quien parece ser y no solamente afectará a su compañera Pelico, ya que Snake vería cómo intentan manipular su mente y hacerle pensar que se trata de uno de los responsables de los experimentos, el malvado Hans David, y permitir al verdadero culpable o al menos a uno de ellos abandonar el laboratorio y culpar a Snake de sus pecados. Así que digamos que Metal Gear Acid es un juego que trata mucho el tema del control mental, la doble personalidad, así que lo quiero simplificar al máximo para que no resulte complejo. Tenemos a los responsables de los experimentos, al Dr. Fleming y a Hans David, los culpables de lo ocurrido en la isla de Lobito. Al científico le interesa escapar de allí y rescatar a su hija porque es la niña asustada que se encuentra en el avión secuestrado. Nos podríamos apiadar un poco de este hombre, de no ser porque sabemos que hizo matarse entre ellas a 130 niños y niñas con poderes en el pasado. Ahora quiere rescatar a su hija, pero es un criminal. Y luego tenemos a Hans David, el compañero del Dr. Fleming, que aprovecha el secuestro del avión y la misión de Snake para primero intentar que no lleguen al Metal Gear, luego borrar sus huellas traicionando a su antiguo aliado Fleming y finalmente intentaría hacer creer al mundo que es otra persona, alguien a quien culpar de todos sus pecados. Metal Gear Acid es un juego increíble, mucho más que un spin-off de cartas. Ya lo estáis viendo con la historia. Quedaos con estos dos, con Fleming y con Hans David, porque son los encargados de todas las maldades ocurridas en estos laboratorios. Volvemos a la isla de Lobito, donde el revuelo del secuestro del avión ha llegado a los oídos de un grupo de mercenarios contrarios a Beagle y liderados por Leone, que introduce una subtrama del pasado del comandante Roger ya que fueron aliados. Pero Leone fue acusado de traición y eso le hizo perder la confianza de Roger. La incógnita de si fue o no un traidor se revela de forma bastante cómica y oculta, porque vemos que a Leone se le dispara el arma sola y eso le podría haber hecho tener un error fatal en el pasado. Esta subtrama justifica la aparición del comandante en este juego. Sabe que Leone está por allí, por el laboratorio, y quiere averiguar qué pasó, si Leone fue o no un traidor. Tanto Snake como Leone están buscando el Metal Gear dentro del laboratorio. Uno respaldando al sistema y el otro en su contra. Snake sigue avanzando por las instalaciones y el Dr. Fleming insiste en hacerle creer que él ya estuvo allí, que fue el responsable de todos los horrores, de los experimentos con niños e incluso de Metal Gear. Lo controla mentalmente, lo confunde, porque en ese momento del juego no sabemos que él mismo se trata del auténtico Dr. Fleming. Habla de él en tercera persona y se hace pasar por un tal Gary Murray que no existe. El científico que están buscando es él mismo, que les ha contactado desde que entraron al laboratorio. Lo que hace es intentar hacer creer a Snake que él es el culpable que tiene una doble personalidad y no se acordaba y así él, el científico, poder escapar sin ningún tipo de culpabilidad sobre lo ocurrido allí en el pasado. El científico modificó los escáneres de acceso, registrando los datos de Snake como si al pasar hubiera reconocido a Hans David, a su compañero. Recordad, Hans David y el Dr. Fleming son la pareja de malvados auténticos del juego que intentan que todos sus delitos sean cargados por otras personas que adopten incluso su identidad. Esa es la clave de este Metal Gear que los villanos intentan manipular mentalmente a los personajes para poder escapar. Aunque veremos que los dos, el Dr. Fleming y Hans David no correrían la misma suerte. Mientras que Emilio ha conseguido convertirse en uno de los miembros del comité de Beagle, está en lo más alto de poder, el Dr. Fleming sigue en el laboratorio, cegado por sus sueños de convertirse en billonario, alejado de su familia, de su mujer y su hija, aunque ahora todo se frustrará al descubrir que su niña se encuentra en el avión secuestrado. Vemos en este juego recursos muy de Kojima, por ejemplo, cuando Fleming intenta manipular a Snake, rompe la cuarta pared y le pide que no cambie su nombre en la pantalla por el de Hans David, en el texto de los diálogos y también el tema de los números en los cuerpos de las víctimas porque vamos viendo y apuntando en mi caso esos números convirtiéndolos en letras en el orden del abecedario e intentar descubrir qué palabra forman, por lo que lleva la interacción del juego fuera de la pantalla en un recurso bastante original que lo convierte también en un juego de misterio. Es un Metal Gear en toda regla e incluso resulta muy innovador en la saga, no solo por el gameplay de cartas sino con recursos muy propios del creador original. El verdadero Hans David lleva a todo el equipo a pensar que Snake puede ser el culpable de todo lo ocurrido en la isla porque sabía que si alguien tomaba su identidad, la de Hans David, él podría liberarse de su pasado. Hans David es un villano complejo de entender pero una vez profundizas como estamos haciendo en este vídeo creo que es incluso de los mejores de la saga. Hans David dice que quiere exponer a Vigel al mundo cuando en realidad forma parte de ellos y no tendría piedad ante su antiguo amigo el Dr. Fleming. Como en Metal Gear Solid 2 Snake toma el papel de posible culpable. Sus aliados llegan a pensar que puede ser verdad que sea Hans Davis y casualmente las letras de los cadáveres podrían formar la palabra Snake. Al unir las letras de los números de los cuerpos podemos pensar que Snake es el culpable también de lo ocurrido en el secuestro así que en parte Snake está persiguiendo también en este juego defender su inocencia. Mientras tanto en el avión veríamos que la niña inocente que es la hija del Dr. Fleming estaba siendo ayudada por Alice la mentalista que da soporte a Snake por radio para desactivar la bomba. Pero no se quedaría ahí ya que la mentalista le haría cantar el famoso anuncio de la marca de seda de Necal. Algo que yo no entendí durante mucho tiempo pero por fin he comprendido que se trata de una frase para inducir al sometimiento mental. La dicen también justo al principio del juego cuando hacen dormir a los pasajeros del avión. Por lo que en ese momento fue cuando Alice la mentalista empieza a controlar la mente de la niña adormeciéndola con esa canción que es de un anuncio de la empresa Necal. Recordad una filial del gran grupo malvado Beagle. Acordaos de este momento porque va a ser crucial para entender el final del juego. Metal Gear Galaxy va dejando pistas poco a poco como que por ejemplo el senador se despierta y se da cuenta de que su asistenta Lena no está a su lado en el asiento. El juego entra en una fase de locura y si no tenemos suficiente con que Snake piense que es otra persona nos enfrentamos a la Clown una soldado entrenada en el arte del disfraz que primero se hace pasar por Telico y nos abandona en un puente levadizo luego se convierte en Snake para hacernos dudar de quién es el auténtico y luego se enfrenta a Snake en un escenario que parece un tablero de un juego de mesa. En realidad la Telico que habíamos manejado durante todo el juego hasta ahora era la impostora la Clown y después de esta batalla la Telico real conoció a Snake por primera vez. Creo que os suena esto de la suplantación de identidad que sepáis que aquí se utilizó y mucho durante todo el juego como estáis viendo mucho antes de Metal Gear Solid V. Aquí seguimos pensando si Snake se trata de Hans David en realidad o incluso de que tenga dos personalidades al mismo tiempo un concepto llamado doppelganger que Metal Gear Acid introdujo mucho antes que al final de Metal Gear Solid 4 con la frase de Liquid Ocelot. Al menos yo las primeras veces que me pasé Guns of the Patriots me quedé un poco así cuando vi la explicación de lo de doppelganger de que Liquid Ocelot había fingido tener esa mentalidad doble pues este concepto de la doble personalidad ya se había abordado anteriormente en Metal Gear Acid 1. Aquí realmente solo tenemos a un Snake drogado tranquilos no tiene una doble personalidad lo están engañando pero para que veáis que este Metal Gear introduce cuestiones que veríamos más adelante en los juegos centrales de la saga y recordad sin ser canon y ni siquiera estar en el mismo universo en la misma línea temporal es increíble. Mientras tanto en el avión veríamos como la conexión de Alice la mentalista con la hija de Fleming iba aumentando mientras buscaban detener la bomba y como el senador se preocupaba por las escapadas de su asistenta mientras él dormía. Ambas circunstancias pueden parecer menores pero serán muy importantes para entender el final del juego. En Lobito una voz misteriosa le pide a Snake que se alíe con Leone y es que realmente le conviene porque descubre que hay un factor que no han tenido en cuenta hasta ahora. De los 130 niños de los experimentos tan solo uno sobrevivió y escapó hace poco del laboratorio por lo que están seguros de que querrá hacer todo el daño posible a Beagle y se encuentra libre. Es bastante evidente que esa niña es Alice la chica mentalista que nos ayuda por radio y la superviviente que tomaría el nombre de número 16 una de las 130 candidatas la única que sobrevivió al duelo a muerte. Mientras tanto la niña inocente sigue las órdenes de Alice y corta los cables de la bomba del avión incluso le hace cumplido sobre sus dedos le pregunta si la niña es pianista siguen conectando poco a poco y veréis que cobra sentido todo al final. Para aligerar un poco tanta carga narrativa y dobles identidades el juego entra en una fase amplia de gameplay donde podremos usar los misiles Nikita clásicos de la saga y debemos combinarnos con Telico para tomar caminos separados que abren puertas mutuamente para avanzar coordinados por los niveles. Leone se da cuenta de que están allí por órdenes del número 16 por lo que hay una niña detrás de todo para destruir a Beagle pero quien manda las instalaciones de Lobito es el Dr. Fleming que intenta retomar el control capturando a Leone y forzando a Snake y Telico a un duelo final. Por tanto el científico tiene que estar manipulado o coaccionado por la mentalista. Es curioso porque en este momento es cuando Alice se da cuenta de que la niña del vuelo esa nueva amiga se trata en realidad de la hija del Dr. Fleming. Al Dr. se le escapa ese detalle por lo que se le ocurrió una idea algo que cumpliría su objetivo final que era hacerles todo el daño posible porque Alice evidentemente no es quien dice ser. Recordad que Alice está infiltrada en la CIA y no saben que se trata en realidad de la superviviente la niña número 16. Y tenemos una revelación inesperada Lena la asistente del senador confiesa que ella misma participó también en los experimentos de los niños de la isla de Lobito pero que obedecía las órdenes de Beagle tiene un lado oscuro oculto aunque vemos que siempre pone excusas y no está muy orgullosa de su pasado quizá quiera redimirse de algún modo. La voz misteriosa llama de nuevo esta vez con una doble voz una escena complicada de entender pero que os voy a simplificar se reconocen en el texto dos voces distintas tanto la de número 16 como la de otra niña son dos personalidades distintas en la misma persona una anima a Snake a seguir y la otra tiene miedo una ve en Snake a una figura paterna y la otra se cree una diosa la gran neotení capaz de manipular a todo el mundo a través de la mente estamos viviendo la revelación de que la mente de Alice la mente de la niña está invadida por dos personalidades distintas la de número 16 y la de la otra superviviente su contrincante que fue llamada número 104 además esta 104 se revela como la parte malvada de la mente de Alice quiere salir y buscar una nueva huésped es importante comprender bien este punto en este duelo a muerte entre las 130 niñas cuando solo quedaban dos la 16 mató a la 104 y la mente de la 104 invadió el cuerpo de la 16 por esto tiene una doble personalidad por eso Alice tiene la mente tan fragmentada y tiene tanto poder porque dos mentes residen en su cabeza pero ahora sentimos que su mente está resquebrajándose se está dividiendo en dos y al comunicarse por telepatía con Snake no quedan registros como si fuera una llamada de códec es la niña que se comunica con Snake mentalmente con sus dos personalidades al mismo tiempo mientras tanto en el avión el senador había fingido estar dormido para descubrir que le ocultaba la asistenta y vio que tenía un micrófono escondido en un pendiente y un botón en la manga de la camisa Lena que es muy lista intenta justificarse y dice que es para comunicarse con Beagle ya que le habían encargado su supervisión directa pero Beagle el senador confiesa haber visto pelo rubio como el suyo en la máscara de gas que había utilizado delatando que ésta antes le pertenecía y que había planeado traerla con anterioridad al vuelo sabía que iban a usar gas adormecedor por lo que su implicación en el secuestro era ya evidente Vigo cree que se trata de una conspiración de Emilio el miembro de Beagle pero se equivoca Lena tiene otras motivaciones el secuestro como avisé al principio no está provocado por Beagle por tanto Vigo el senador se equivoca no es Emilio quien va contra él mientras tanto Alice le promete a la niña que le escucharía tocar el piano en persona si todo sale bien que podrían ser amigas o mucho más que eso luego lo veréis en ese momento de tensión la niña le pregunta a Alice si le ha ocurrido algo triste en el pasado porque parece que se culpa y se tortura continuamente por ello como si hubiera perdido a alguien querido hace tiempo las niñas del proyecto Neotení perdieron a su familia en extrañas circunstancias antes de que fueran raptadas para este experimento de Fleming y Hans David pero no se refiere a su familia se refiere en realidad a la otra candidata a ser Neotení que tuvo que matar para salir vencedora en el laboratorio ese experimento de 130 niños especiales dejó a 10 supervivientes con vida y les hicieron enfrentarse entre ellos hasta que solamente quedaron dos los llamados número 16 y número 104 la hija de Fleming sin tener poderes solo con su intuición dijo una frase que marcaría mucho a Alice le dijo que no pensaba que esa niña le odiaría por ello se refiere a 104 por haberla matado porque en el fondo sabía que no podría haberlo evitado la hija de Fleming se identificaba como Minette y Alice le preguntó si ese era su verdadero nombre evidentemente no y aunque al principio le pidió que uniera dos cables el negro y el blanco le dijo que no que cambiara de plan que solamente cortara el cable rojo parece ser que aunque se planteó que el secuestro tuviera un final fatal Alice quería que el avión saliera volando en pedazos las palabras de la niña le hicieron cambiar de opinión llegó a conectar tanto con la niña que le hizo querer salvarle la vida o mucho más que eso el juego evidencia aún más que Alice es número 16 la niña que vivió cuando intenta convencer a Telico por última vez de que Snake es Hans David y le aconseja matarle pero antes tendrían que enfrentarse una última vez a Leone con lo que aseguramos que no fue él el traidor del pasado de Roger y también un combate contra la clown la maestra del disfraz que nos cuenta su pasado donde el fuego se llevó su rostro cuando era tan solo una niña y por eso tuvo que adoptar otra identidad muchas de hecho para poder ocultarse una historia que me recuerda especialmente a la de Skull Face en Metal Gear Solo 5 y al origen de su odio a quienes bombardearon su país y arrasaron todo en llamas Telico reconoció su perfume ella fue quien mató a su padre y sus palabras le hicieron dejar de desconfiar por un momento de Snake que seguía drogado y con la mente manipulada llegó la recta final del juego y al entrar en contacto con el Metal Gear Alice número 16 reveló por fin su plan malvado había fingido ser una aliada por radio en la misión y quería dañar todo lo posible a Beagle así que manipulando la mente de Snake por completo pretendía que realizara un ataque nuclear contra Estados Unidos para arrasar la cúpula de poder de quienes realizaron los experimentos con niños como ella utilizaría para eso al Metal Gear y culparía de este lanzamiento al Doctor Fleming quien no podría recuperar a su hija secuestrada y sería visto como el científico loco responsable de este gran crimen el creador del Metal Gear y su poder nuclear para detener a Snake que seguía pensando que es Hans David Telico se introdujo en la cúpula del Metal Gear y Snake cayó al suelo se llevó tan tremendo golpe que se le pasó el poder mental pero tenía enfrente al Metal Gear y a Telico dentro de él intentando buscar la forma de detenerlo el Doctor Fleming confesó que seguía las órdenes de número 16 para conseguir liberar a su hija del avión secuestrado ese era el chantaje por el que participó en este engaño ¿recordáis cuando Alice descubrió que su hija estaba allí en el secuestro del avión? en ese momento pensó que podría utilizar al Doctor Fleming para manipularle y hacer realidad sus planes Alice la mentalista tiene dos versiones diferentes la 16 y la 104 una dualidad mental una doble personalidad que también demuestra en los diálogos porque quería que Snake lance el ataque nuclear y la otra versión de ella misma intentaba atemorizar al Doctor Fleming diciendo que Snake podría detenerle era una vez más la mente de la niña que se iba resquebrajando y partiendo en dos por lo que una parte de Alice era buena y la otra era malvada una representación de la filosofía del Jin y el Jan en la que este juego insiste en los diálogos que realmente la vemos reflejada en la mente de la niña que tiene dos mentes encerradas en la misma cabeza la batalla contra el Metal Gear comenzó inevitablemente y Snake iba bombardeando los lanzacohetes laterales mientras Telico en su interior debía atacar al centro de control esquivando los bots de vigilancia esto provocó que la carcasa exterior la armadura del Metal Gear fuera cayendo hasta desprotegerlo y dejar ver su verdadera forma sus ojos se incendieron de rojo y se agachó para cargar el potente rayo láser imposible de esquivar la forma de detenerlo es disparar a los pivotes que salen hacia arriba con Telico cuando recarga y a su vez disparar directamente al láser con el lanzacohetes de Snake para hacerle todo el daño posible esto detendrá por completo al Metal Gear que por cierto me recuerda mucho al diseño de los geckos de Metal Gear Solid 4 aunque en un tamaño mucho mayor la acción combinada de Snake y Telico detuvo al Metal Gear y dejó contra las cuerdas al Dr. Fleming que tuvo una actitud cobarde hasta el final acusó a su compañero Hans David de ser el verdadero responsable de los experimentos y se justificó con que actuaba bajo las órdenes de número 16 porque solo quería rescatar a su querida hija la verdad es que pretendía sacrificar todo para recuperarla incluidas las vidas de muchos inocentes como las vidas de las niñas unas 130 que se llevó en los experimentos lo último que intentó fue chantajear a número 16 diciéndole que lanzaría una bomba contra una isla cercana que le gustaba mucho cuando tan solo era una niña cuando estuvo supervisada por él y participaba en el proyecto Neotení ella decía que le gustaba mucho esa isla y la veía de lejos pero Alice no se dejó manipular y no tenía piedad buscaba la venganza contra los que le hicieron todo ese daño y le arrebataron su infancia la verdaderamente maestra detrás del incidente de Lobito era Alice número 16 que quería hacer todo el daño posible a Beagle por eso la mentalista propuso la misión de Snake llevó hasta el equipo de Leone a la isla de Lobito e incluso manipuló al científico en su contra ella controlaba todas las piezas de este tablero pero fracasó al hacer pensar a todo el mundo que Solid Snake era Hans David quería que se mataran entre ellos pero no lo consiguió entonces la gran pregunta que tendréis seguramente es ya tenemos al doctor Fleming que ya se lo han cargado ¿quién es su compañero Hans David? por ahora solo sabemos que Alice reveló que Hans David era un hombre cauteloso y nunca habían visto ni siquiera su rostro aunque era uno de los mayores culpables Alice confesó su dualidad mental producida desde el momento en el que clavó un puñal en el pecho de la última contrincante del ritual de conjuración en ese momento en el que Beagle buscaba la candidata perfecta la manipuladora mental definitiva la mente de la víctima llamada 104 la invadió y conquistó su cuerpo el cuerpo de Alice albergaba la mente del número 16 la suya y también la que le entró la de número 104 por tanto el cuerpo de Alice acogió la mente de su víctima su contrincante que era número 104 tiene una dualidad mental donde el bien se enfrenta al mal podemos ver por ejemplo su lado bueno en el momento en el que aunque manipula la mente de Snake en el fondo lo que pretende es disfrutar viéndole entrar en acción porque busca en él una figura paterna se revela que a los 130 niños del proyecto les hablaban de Snake como si fuera una leyenda un modelo a seguir así que aunque la parte de 104 de su mente era malvada ella en el fondo veía a Snake simplemente como un padre ella había suministrado la droga a Snake para hacerle pensar que era otra persona este Hans David y Snake quería saber por qué fue él el elegido para heredar esta misteriosa personalidad por eso fue Snake el elegido para esta misión en la que buscaría su venganza definitiva contra Beagle Alice lo recomendó especialmente para que fuera reclutado su venganza llevaba años gestándose y antes había matado por ejemplo al empresario que financió estos laboratorios aunque lo pudo encubrir y quedar como un ayudante excelente para la CIA ya que inculpó a los miembros de seguridad engañó a la CIA para hacerse pasar por una aliada todo había funcionado para Alice había destruido el Metal Gear la vida del doctor Fleming había terminado sin reencontrarse con su hija pero tenía un último objetivo y es como no descubrir quién era Hans David y poder matarlo ya había matado a su compañero el doctor Fleming y quedaba el otro el Hans David real ese era su objetivo final pero antes mandaría autodestruirse al laboratorio en 13 minutos forzando a escapar a Telico y Snake regresamos al avión donde Elena había sido descubierta por el senador y se vio obligada a matarlo le dijo mentalmente a Alice que todo había salido según lo planeado por lo que ahora comprendemos que ambas eran aliadas se habían coordinado para el secuestro del avión poner el foco de atención en los laboratorios de Lobito y así poder destruirlos definitivamente Alice fue la víctima superviviente de los experimentos y Elena había trabajado en ellos pero se arrepentía de estar involucrada y buscaba la redención por sus pecados la hija del doctor Fleming todavía estaba viva y Elena tenía dudas sobre por qué Alice detuvo la detonación de la bomba por qué no explotó el avión y no masacró todas las vidas de su interior Elena tenía incluso un paracaídas preparado para saltar pero esa bomba no explotó y no comprendía por qué solo tenía delante la vida de una niña hija del responsable de tantos crímenes pero antes de llegar a eso tenemos un tema pendiente que es el de las letras y los números hasta ahora tenemos que las marionetas han escrito los números 14 5 11 y 1 que corresponden con las letras N E K y A que hasta ahora nos hacía pensar que al ordenarlos formarían la palabra Snake y nos faltaría por ver el número 19 marcado en el cadáver del senador la última víctima pero no el número marcado fue el número 12 la letra que le corresponde la letra L no está dentro de la palabra Snake y las letras no estaban desordenadas porque la palabra oculta no era Snake sino NECAL la empresa filial de Beagle encargada de la producción de las drogas camufladas en productos cotidianos como alimentos o la seda de los pijamas y esto muy poca gente lo entendió ¿por qué las letras forman NECAL esta empresa? ¿qué significa eso? resulta que Lena y Alice no querían inculpar a Snake sino que pretendían realmente acusar a las empresas malvadas del grupo Beagle Alice estaba enorgulleciéndose de que había utilizado las herramientas de Beagle para terminar con ellos por eso dejó a los guardias de seguridad del empresario completamente desnudos tras matarlos solamente con un gorro de pijama de seda de la marca NECAL por eso utilizó su canción del anuncio publicitario para adormecer a los pasajeros del avión antes de suministrarle la droga de agua para controlar su mente y hacerlos dóciles usar las armas de Beagle era su firma su identidad como asesina sentía orgullo por apoderarse de la tecnología de Beagle e incluso le dio un nuevo nombre a las siglas de la droga Aqua le dio el significado de células actuando bajo las órdenes de Alice esa era su venganza se consideraba a sí misma un monstruo alguien a quien se habían atrevido a llamar la neotení que veía a todo el resto de humanos como esclavos los llamaba conocedores de su nombre un término despectivo hacia quienes creen saber quiénes son y son fácilmente manipulables veía al resto de la humanidad como marionetas así que pusieron el nombre de Necal en las víctimas para hacer evidente que lo que buscaban era la venganza contra Beagle qué mejor forma de terminar con ellos que emplear sus propias armas lamentablemente nunca pudo controlar a Snake la leyenda de su infancia lo intentó una y otra vez pero él fue diferente nunca cedió del todo ante sus poderes hasta aquí podemos pensar que ese lado de la mente malvada de Alice lo había conseguido sus planes tendrían éxito y la venganza sería completada y os diría que en buena parte sí pero no del todo faltó alguien que fue más listo que ella mucho más y que supo aprovecharse de todo el secuestro de todo este caos para su propio beneficio se trata del verdadero Hans David el compañero de Fleming al que nunca había visto su rostro pero que estaba completamente convencida de que se trataba del senador Vigo Hatch que había sido asesinado por su compañera Lena a bordo del avión Alice pensaba que esa persona misteriosa de Beagle el llamado Emilio era el senador Vigo Hatch pero se equivocó por tanto al matarlo pensaba que había salido victoriosa y eso lo dejaba tranquila en cierto modo y el dolor que sentía adentro se había calmado al escuchar las palabras de la niña Constance que le dijo que sabía que esa persona que había muerto a su lado no le guardaba rencores se refería a la otra niña a número 104 a la que tuvo que matar para que ella viviera y que residía en su mente desde entonces eso lo hizo cambiar de opinión y no quiso estrellar el avión estaba feliz por su venganza aparentemente realizada y se desvaneció Alice agarró su pecho repentinamente se mordió la lengua con fuerza y se marchó antes había disparado al comandante Roger en la zona abdominal nada letal tan solo una demostración de poder pero al comprobar que su plan había funcionado que Fleming y Hans David habían muerto o eso pensaba podría irse en paz ese fue el final de Alice número 16 según dijo Charles Schmeiser de la CIA podría haber colapsado por la cantidad de recuerdos que tenía en su memoria pero la realidad es que la mente de número 104 había conseguido un nuevo cuerpo abandonó a Alice y entró al cuerpo de Constance Fleming la hija del científico con la que tanto había conectado durante todo el secuestro del avión por eso os decía de estar atentos cuando Alice le cantaba a la niña esa canción del anuncio al principio del juego la estaba sometiendo la estaba induciendo a comenzar su poder mental mientras la mente de 104 se iba resquebrajando y separando del cuerpo de Alice lo vemos en las conversaciones de Kode con Snake justamente encontró un nuevo cuerpo inocente al que transferir la mente de la niña que murió en el laboratorio totalmente invadida por el sentimiento de venganza sin límites igual que la mente de 16 de Alice desapareció ahora la hija de Fleming había dejado de existir ese cuerpo pertenecía ahora a número 104 y al reconocer a Lena como una de las asistentas de los experimentos la mataría y la marcaría en sus huesos con el número que le fue asignado en el proyecto Neotení el número 104 mientras cantaba alegremente la canción del anuncio de la seda Necal wow pedazo de historia turbia y oscura que tiene este Metal Gear pero todavía falta desvelar quién es el verdadero Hans David quién es Emilio ya sabemos que el secuestro no fue obra de Wigel sino que aprovecharon para sacar partido y matar a su oposición política al senador Vigo Hatch así que Hans David aprovechó para escapar y seguir sin revelar su identidad ante nadie recordad que nadie conocía su rostro ni siquiera las niñas con las que experimentó y por eso provocó que número 104 pensara que había triunfado cuando mató al senador el senador no era Emilio Emilio era en realidad Charles S. Mayser quien se había hecho pasar por un responsable de la CIA que felicitó a Snake y Télico por el éxito en su misión este personaje es un poco complejo de entender porque tiene tres diferentes identidades os voy a explicar las tres tenemos a Charles S. Mayser que es su verdadero nombre y que es miembro de la CIA tenemos a Emilio que es el miembro del grupo malvado Wigel y tenemos a Hans David que es como se hizo llamar en los laboratorios de la isla de Lobito y la verdad que a Charles Hans David o Emilio como queráis llamarlo voy a llamarlo Emilio que es más familiar vale a Emilio le salió todo bastante bien porque no solamente destruyó su antiguo laboratorio y al Metal Gear sin dejar pistas de su implicación sino que celebró la muerte del posible candidato a presidente de Estados Unidos que relevaría al actual que como él era también un miembro un alto cargo de Wigel por lo que Wigel también salió victorioso todo el tema del secuestro que le vino un poco encima lo aprovechó y se cargó a la oposición política al que iba a entrar supuestamente favorito a candidato a ser presidente de Estados Unidos se lo cargaron y le hicieron pensar a todo el mundo que Emilio en realidad era el senador que era un pobre hombre que estaba viajando en el avión toda esta revelación final nos la da como es habitual en los Metal Gear los créditos finales donde Charles llama por teléfono al presidente para contarle que el plan actual era decirle a la prensa que Viggo Hatch el senador era Emilio que tomó el nombre de Hans David para supervisar los experimentos de la isla de Lobito y crear también el Metal Gear es decir una vez muerto el senador le culparon de todo lo que en realidad había hecho Emilio se lavaron las manos y dijeron la culpa es del muerto y claro que el senador no era parte de los seis buscadores de Vigel tan solo el perfecto idiota a quien cargarle todas las culpas había preparado todas las evidencias posibles para inculpar al senador en todo lo que Emilio había estado implicado Emilio Hans David había engañado a todos incluso a número 16 ella tenía poderes pero era tan solo una niña después de todo nadie sabría nada ni ningún alto cargo estaría interesado en investigar nada porque les podría salpicar a ellos era el plan perfecto de Emilio el juego tiene una historia enrevesada pero para mí espectacular y deja además puntos abiertos como que Neotení sigue con vida la niña mentalista y cometería nuevos crímenes en un cuerpo que heredó la mente de 104 o que Emilio ahora quiere apoderarse de Solid Snake y utilizarlo como arma para demostrar que está incluso por encima de Vigel nada de esto ocurriría porque la secuela Metal Gear Acid 2 tiene una historia completamente diferente pero creo que nos dejó a dos personajes increíblemente complejos e interesantes como fueron la mentalista Neotení y el gran villano Emilio respecto a los Snake y Telico de este universo a David le quedarían en la mente los horrores que le hizo sentir Alice cuando se metió en su cabeza haciéndole comprender lo que había bebido siendo un experimento de Fleming y Hans David y Telico le pediría a Snake que la lleve a escalar una montaña nevada que es lo que estaba haciendo el soldado legendario antes de que lo llevaran a esta misión un buen final cerrado de este Metal Gear sin el toque de la promesa romántica habitual con la chica pero con una amistad forjada entre dos buenos compañeros en este incidente de la isla de Lobito por mí os diría que es un buen juego aunque está dirigido a un público que ya conoce las mecánicas de lo que es ser un Metal Gear que aprovecha para introducir a todos los personajes y todas las mecánicas o acciones habituales en cartas para poder jugar con ellas alguna vez he leído que este Metal Gear fue el primero con el que empezasteis a la saga y a mí me sorprende porque es de las historias más duras de comprender yo creo que de todo Metal Gear a mí me ha costado una barbaridad preparar el guión de este vídeo uniendo todos los puntos y también por las mecánicas del juego que requieren en mi opinión que ya tengas una base de cómo se hacen en los juegos normales para luego encontrar la carta apropiada en Metal Gear Aracito los mapas se reparten en casillas por las que avanzar mediante cartas ya que cada una de ellas puede emplearse para la función de caminar aunque haya cartas que te permiten avanzar más casillas todas pueden usarse para desplazarse y otras funciones como subir escaleras o avanzar por conductos de ventilación el objetivo de cada mapa es llegar al punto de meta y en la mayoría de ocasiones requiere avanzar sin ser visto o como es más habitual en casi todos los gameplays que he visto liquidando a los enemigos de la sala y después alcanzarlo para seguir avanzando también hay acciones extra que solo podemos hacer con la carta equipada por ejemplo colgarnos de la barandilla o saltar por encima de las cajas también hay cartas para colocar minas lanzar granadas equipar la caja de cartón curar la vida llevar gafas térmicas para ver rayos láser tarjetas de nivel de acceso para abrir puertas con recompensas o acciones de CQC que requieren cartas para ser más sofisticado que pegar solamente un puñetazo que es algo que te permite el juego siempre al final de cada turno no es un ataque fuerte pero te permite terminar el turno y hacer algo aunque sea si no tienes cartas más apropiadas también aprendemos que para atacar hay dos tipos de cartas las que tienen un efecto inmediato como la pistola corta o las que son del tipo equipar que requieren tener una ya en el inventario y es con la segunda con la que ya consigues disparar sinceramente yo me lo pasé con armas de un solo uso pero es inteligente utilizar armas del tipo equipar porque te permiten esquivar y contraatacar automáticamente debes elegir bien tus cartas antes de la misión teniendo en cuenta que las armas de tipo equipar requieren tener varias de estas en el mazo también hay aspectos a tener en cuenta como la precisión del arma llamada hit que es básicamente como en los Pokémon un ataque con precisión del 50% es frustrante porque casi nunca acierta el objetivo así que necesitamos de otras cartas especiales que aumenten esa precisión o simplemente jugárnosla y que no acierte al objetivo en este inventario también podemos aumentar nuestra evasión para esquivar automáticamente ataques enemigos y lo divertido es que los enemigos funcionan exactamente igual tienen su propio inventario con casillas y cartas como el nuestro y suelen tener equipadas las cartas de evasión o blindaje para poder hacernos frente luego está el sistema de coste que es un medidor de tiempo para las acciones por ejemplo si tenemos un potenciador de no hacer ruido en 30 segundos esto equivale a 30 de coste porque los turnos no están limitados por tiempo en este juego si vamos reduciendo el coste podemos alargar la duración de este efecto al menos en este Metal Gear Acid el coste tampoco es algo que deba preocuparnos mucho yo me lo pasé sin entender para qué servía y tampoco fue esencial saberlo y creo sinceramente que en este Metal Gear es en el que más he prescindido de la infiltración y no ser visto porque objetivamente es más divertido probar todos los diferentes ataques y cartas que te van saliendo y que debes preparar bien no solo tu mazo sino también el de tu compañera Teliko porque juegas con los dos para combinarlos en acción la misma guía del juego te promete que los enemigos de Metal Gear Acid son más inteligentes que nunca y la verdad es que reaccionan ante cualquier ruido por lo que nuestra habilidad requiere de usar buenas cartas y enfrentarnos directamente porque pocas veces el mapa es tan amplio para permitirnos escapar y dejar que pase el tiempo de alarma por eso hay que preparar las emboscadas con antelación y saber por ejemplo que los disparos desde los laterales tienen un 20% más de daño un 50% más si son por detrás y el doble si los haces desde el suelo que son cosas que yo no sabía y que descubrí leyendo la guía si os lo preguntáis para apuntar a la cabeza también hace falta una carta no puedes apuntar a la cabeza y liquidar enemigos de un golpe si no tienes esta carta así que este Metal Gear Acid con su historia tan enrevesada un tono oscuro y misterioso y un sistema de combate un poco tosco pero alejado de lo tradicional de la saga os preguntaréis ¿cuál es la esencia? ¿cuál es la clave de este Metal Gear Acid? ¿y por qué me gusta tanto? pues porque las cartas que son un total de 204 son un auténtico homenaje a toda la obra de Hideo Kojima no solamente a Metal Gear tenemos cartas desde Metal Gear de MSX hasta Metal Gear Solid 3 cartas que referencian personajes y armas de este juego y además no solamente eso hay cartas que homenajean las obras en las que Kojima fue el productor por ejemplo los Bogtai los Zone of the Enders o incluso también yendo más atrás hace referencia y hay cartas de Police Notes o Snatcher para conseguirlas tenemos un sistema de cajas de loot donde gastamos los puntos que vamos consiguiendo después de cada misión por lo que nada de gastar dinero real nada de micropagos tan solo la moneda in-game que conseguimos después de estas misiones pero con el factor de la suerte al abrir cada pack de cartas antes de que os gastéis todas las monedas y maldigáis a Kojima porque no habéis conseguido la carta que queríais os digo que hay un pequeño truco este juego no está conectado a la red ahora ocurriría eso y es que puedes literalmente guardar la partida abrir todos los packs de sobres ver que no ha salido ninguna carta buena apagar la consola y volver a probar suerte yo debo confesar que lo hice muchas veces tenéis cartas de todos los juegos de Metal Gear incluso con los sprites de píxeles de los juegos antiguos para amantes de la nostalgia a mí me encantó particularmente la inclusión de la pistola solar de Bogtai que tiene efecto de fuego o las vampiresas que reducen el daño enemigo también están las espadas de Grey Fox o Solidus que son el ataque que más usé en mi partida porque rompen el equipamiento enemigo hay cartas para añadir equipamiento antibalas camuflaje de infiltración para avanzar invisible por el mapa o la mítica revista para distraer enemigos luego de cada juego tenemos cartas de personaje con efectos únicos por ejemplo de los Metal Gear de MSX tenemos a Grey Fox a Snake de ambas entregas a Big Boss antes de saber que era Venom Snake para doblar los puntos de la misión que os recomiendo encarecidamente conseguir esta carta enemigos como Machine Gun Kid Fire Trooper con su lanzallamas o el Metal Gear TX-55 para un ataque de zona o Running Man para movernos ocho bloques por lo que las cartas no solamente son elementos de nostalgia homenajes a la saga sino también son bastante útiles a la hora de componer el mazo algunas más que otras de Ghostbubble tenemos a Kris Jenner a Viper a Marionette Owl para ver en la oscuridad a Pyro Bison con el lanzallamas o el Metal Gear Gander con un ataque devastador tiene incluso un homenaje al audiodrama Ideaspy 2.5 incluido en Ghostbubble que era a su vez una referencia a Snatcher creo que debería hacer un vídeo explicando esto del audiodrama del Ideaspy 2.5 porque creo que no mucha gente lo conoce y es muy interesante como veis en Metal Gear Acid hubo un homenaje muy bonito al pasado de la saga Metal Gear incluyendo la trilogía original antes del paso a las entregas en 3D como sabéis me gusta insistir en que Ghostbubble es el Metal Gear 3 de MSX que nunca salió pero estas cartas van todavía más atrás de la aventura gráfica del espacio Polisnod tenemos a Jonathan Ingram Ed Brown Tony Redwood o Karen Ojo y de Snatcher hay cartas de Gillian Sheet de Mika Slayton o el Metal Gear MK2 algunas tienen efectos útiles y otras no tanto el MK2 por ejemplo solo sirve para ordenar las cartas mientras que Gillian Sheet asegura acertar un 100% al enemigo sabéis que tengo predilección por Zone of the Enders y también hay referencias en este juego como el GOT que destruye el equipo del enemigo o la inteligencia artificial ADA que reduce el coste de moverse al mínimo estas son cartas extra del pack llamado Crónicas pero las que más tendréis en vuestro mazo son los de los juegos centrales de la saga Metal Gear con diferentes efectos Metal Gear Acid tiene cartas de Liquid del Coronel Campbell de Otacon Sniper Wolf Vulcan Raven del Cyborg Ninja Psycho Mantis Mei Lin Solid Snake Naomi Hunter Merrill Revolver Ocelot o el Metal Gear Rex siempre con efectos particulares para cada una como Mantis que distrae a los enemigos con su poder mental o Solid Snake que es la carta que más restaura salud del juego incluso Johnny Sasaki tiene una carta para descartar la mano actual por el mareo que tiene en esa escena mítica de Metal Gear Solid o el soldado gigante de las misiones de VR Genola que incapacita a todos los enemigos parece que la carta de Johnny es la que más gracia le hacía al director Shinta Nojiri porque era el ejemplo que siempre ponía para explicar cómo se juega en las entrevistas de Metal Gear Solid 2 tenemos a Fortune que esquiva ataques enemigos como no podía ser de otra forma a Bump que daña y recupera vida como buen vampiro que es a Snake para curar la vida o Pliskin para ver los láseres rojos con su cigarrillo también el ataque de Solidus el Metal Gear Rey o personajes más secundarios como Jennifer o Olga Gurlukovich también tiene su carta Raiden para esquivar obstáculos con su clásica Voltereta los Kaiju de Metal Gear Solid 2 tienen carta con el gigante Gurlugón de las misiones de VR que asusta a los enemigos y por último las cartas de Metal Gear Solid 3 que se lanzó tan solo un mes antes de Metal Gear Acid y que tuvo cartas de las tropas Gru y Ocelot para poder moverse más bloques de Sokolov y Major Zero de Naked Snake y de Boss que cada uno permitían atacar con movimientos de CQC una buena referencia al juego de Eva Granin Ocelot para librarnos de ataques enemigos o el ataque de fuego de The Fury es una inmensa cantidad de cartas y referencias a la obra de Kojima incluso a juegos considerados menores o no canónicos como Ghost Babel que como veis a principios de los 2000 sí que era reivindicado como se merecía o sagas lamentablemente olvidadas y que yo no me cansaré de reivindicar y darles valor como Bogtai o Zone of the Enders algunas de estas cartas se conseguían con una contraseña dentro del mismo juego como las cuatro cartas especiales de modelos japonesas que tenían el efecto de hacer sangrar una referencia a los animes cuando el personaje se excita y le sale sangre por la nariz estas cuatro cartas fueron retiradas de las versiones americanas y europeas por cierto decían que no se usaban demasiado además un tema muy curioso el tema de la conexión de Metal Gear Acid con Metal Gear Solid 3 al tratarse de un juego offline en su mayoría los códigos de descarga no podrían ser de tan solo un uso como son actualmente así que llegaron a través de conectar la PSP mediante un cable USB a la Play 2 con una partida de Metal Gear Solid 3 esta conexión haría desbloquear el camuflaje óptico y la pistola EZ en Snake Eater si no la tenías ya desbloqueada mientras que en Metal Gear Acid tendrías los códigos de cartas que ya te venían incluidos en la guía oficial del juego por lo que si tenías la guía no hacía falta conectar la PSP a la Play 2 serían un total de 5 y los conseguirías al interrogar a enemigos dentro de Metal Gear Solid 3 para conseguir las cartas de Viper de Ghost Babel de Mika Slayton de Snatcher Karen Ojo de Polisnots Jeuty de Zone of the Enders y el fusil XM-8 que en realidad es un arma adelantada de Metal Gear Solid 4 se conseguía interrogando soldados enemigos de Metal Gear Solid 3 pero ya teniendo la guía o probando muchos nombres y probando a ver si tenías suerte por ejemplo si sabías que había una carta de Zone of the Enders y escribes Jeuty al conocer el nombre de este robot imagino que mucha gente se encontró la carta con suerte en 2006 no todo el mundo tenía internet así que imagino a mucha gente en el menú de contraseñas probando cualquier palabra a ver si eso le conseguía una carta especial y por último quiero mencionar un modo muy particular y poco conocido que es el Link Battle el enfrentamiento online con otros jugadores que además de plantarte con tu rival en frente potenciado al máximo llenaba el mapa de soldados enemigos y también de unos discos dorados para sumar puntos si optas por la vía del sigilo era un modo interesante y que resultaba bastante útil para acumular puntos que servían para abrir estas cajas de cartas ya que en las misiones se tarda bastante más en conseguir estos puntos y la gracia del juego era mejorar tu mazo hasta tener las mejores yo nunca jugué al modo online de Metal Gear Acid la verdad que llegué bastante más tarde cuando ya no había nadie conectado obviamente pero creo que con la comunidad del canal si algún día decimos de conectarnos todos a jugar a Metal Gear Acid podríamos conseguir que Konami vea que hay un grupo de zumbaos jugando al enfrentamiento online del juego de cartas ya conseguimos darle vida al modo online de Peace Walker y creo que puede ser bastante divertido para pasar un buen rato al menos así que hasta aquí este análisis completo de las mecánicas las cartas la historia oscura enrevesada los villanos los personajes del Metal Gear Acid creo que es el vídeo que merece este juego muy poco reivindicado la verdad creo que merece más protagonismo sé que es un juego secundario hecho además por el equipo secundario de Kojima que además quiso demostrar de lo que era capaz al mismo creador de la saga y que merece un hueco también en el análisis de este canal espero que os guste mucho dejadme un me gusta y un comentario con vuestra experiencia con este juego como lo descubriste y si os gustó mucho que os parece la historia los personajes quiero saber vuestra opinión en la caja de comentarios la verdad que me he currado una barbaridad este vídeo el guión ha sido inmenso más de 15 páginas y de verdad que tenía ganas ya de contar bien la historia de este juego que no hay prácticamente nada escrito en internet sobre el argumento que para mí es increíble del primer Metal Gear Acid así que vuestro apoyo es más que agradecido recordad redes sociales de Power Games el mismo usuario en Twitter y en Instagram cualquier noticia novedad de Metal Gear Death Stranding OD estará ahí publicado al instante también recordad que el server de Discord está súper activo la gente ahí siempre comentando la actualidad enviando noticias comentando cositas de Metal Gear buscando partidas de los servidores online así que nos vemos la semana que viene recordad cada jueves a las 9 de la noche hora española 2 de la tarde en México 5 en Argentina y Chile aquí en el canal de Power Games ¿vale? ¡Hasta pronto!